¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ...organizado de manera distinta. Es sencillamente que nosotros no hacemos el esfuerzo para memorizar a largo plazo. Y por esto, por esto, Redes empieza esta vez en París. Y ahora tenemos unas herramientas nuevas. En vez de la regla y el compás, tenemos ordenadores. Y mi nieto, que tiene cinco años y apenas puede leer, cuando se pone delante de mi ordenador sabe perfectamente cómo hacerlo funcionar. Quizá mejor que yo. O dentro de diez años seguro que lo hará mejor que yo. Pierre Cartiel, director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Profesor del Departamento de Matemáticas y Aplicaciones en la Escuela Normal Superior de París. Investigador del Instituto de Altos Estudios Científicos de París. Es especialista en el área de física matemática. En el estudio, después de la conversación, tengo un libro de matemáticas chino. Y los amigos que leen chino me han dicho que es muy parecido a nuestros libros de matemáticas. Bueno, esto confirmaría que las matemáticas son universales, ¿no? Sí. Hasta el siglo XVII, hasta que los jesuitas fueron a la China, las ciencias se desarrollaron de forma independiente en la China y en Europa. Si bien los hechos que descubrieron eran iguales, las expresiones, la descripción, eran diferentes. Y el lenguaje era diferente. Y los estándares de demostración también. Pero los hechos eran los mismos. La geometría era la misma y los números eran los mismos. En el siglo XVII, cuando los jesuitas fueron a la China, llevaron la ciencia de Occidente y los chinos la asimilaron. En la época moderna está claro que las matemáticas poseen un lenguaje universal. He estado en China hace unas semanas y, por supuesto, sus libros son iguales a los nuestros. Incluso, aunque estén escritos en China, hay muchos signos que se pueden reconocer. Y con la ayuda de un colega puedo entender qué es lo que se está haciendo allí. Está claro, pues, que tenemos un lenguaje universal, estándares universales. La aparición en el siglo XX de las grandes obras enciclopédicas y de publicaciones por el estilo, ha sido muy importante en la promoción de esta unidad de la ciencia en todo el mundo. Lo interesante es que en matemáticas uno tiende a pensar que es un lenguaje universal, seguro, pero no sólo en términos geográficos, sino también en el tiempo, que se mantiene sin cambios. Por ejemplo, fíjate, en el siglo XVII, como Fermat, oye, se vuelve a Pitágoras. ¿Es este concepto cierto o en realidad estamos...? Por una parte es cierto, pero por otra no lo es. Sin duda, es más cierto que para otras muchas ciencias. Cuando un matemático lee a Euclides, Arquímedes, Pitágoras, puede que tenga alguna dificultad. Y claro está, quizá no todos los académicos en la actualidad estudian las matemáticas antiguas. Yo sí que aprendí matemáticas antiguas cuando era estudiante, pero entre las nuevas generaciones hay poca gente que las conozca. Aún así, con la ayuda de traducciones, está claro que podemos reconocer las mismas matemáticas, incluso aunque haya habido cambios, unos cambios que son obvios, pero se puede establecer que las matemáticas han sido las mismas durante más de dos mil años, aunque es cierto que los métodos han evolucionado. Problemas que era imposible tratar incluso hace doscientos años ahora se resuelven. El gran cambio se produjo a finales del siglo XVI y principios del XVII, con el advenimiento de la ciencia moderna, con Galileo y Newton, que también hicieron grandes cambios en las matemáticas, pero más que en otras ciencias, es posible que un matemático pueda leer todos los libros de matemáticas. Hace una semana estaba preparando una conferencia que tengo que dar y estaba leyendo con detalle un libro de Euler, del siglo XVIII. Cuando leía el libro me parecían matemáticas iguales a las matemáticas actuales. Está claro que hay diferencias, porque cuando escribía Euler, que no cabe la menor duda, que era un genio, había cosas que no se sabían y que ahora conocemos. Un ejemplo de lo que estás diciendo, digámoslo a nuestra audiencia, el famoso teorema de Fermat. Oye, estaba leyendo en el siglo XVII un libro de los griegos. Sí, un libro escrito en el siglo II. En el segundo siglo, Teofante, ¿no? En efecto, era Teofante. Oh, y el teorema de Pitágoras. Bueno, era sobre el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos otro caso de alguien que en el siglo XVII disfruta con la lectura de un libro del siglo II. Oye, vamos a contarle a nuestros espectadores cómo era posible, cómo es posible, que un enigma matemático de alguien, un puzzle de estos, por alguien que le gustaban muchísimo las matemáticas, pero que no era un profesional fermá, ¿no? En efecto, era abogado, vivía de la abogacía, pero estudiaba matemáticas por las tardes y por las mañanas también. Muy bien, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que durante 350 años la comunidad matemática despilfarrara tanto esfuerzo y brillantez intentando solventar este teorema de Fermat? Ya sé, esto es el pasado de las matemáticas. No, todavía está vigente. Pero, ¿qué vino? ¿Qué sacamos de todo eso? Hay que decir que durante mucho tiempo se le llamó erróneamente el teorema de Fermat, puesto que él no lo resolvió, sino que lo formuló como problema. El reto era comprobar lo que había asegurado. La cuestión es que desde Pitágoras, desde el teorema de Pitágoras, sabemos de muchos casos en que hay que manipular ciertas potencias. Por ejemplo, si tomamos el número 3 y lo elevamos al cuadrado, multiplicándolo por 3, tenemos 9. Si multiplicamos 4 por 4, tenemos 16. Si se suma 9 a 16, tenemos 25. Y 25 es 5 veces 5. Existen muchos otros ejemplos de un número que se eleva al cuadrado, se asocia a otro número y se obtiene como resultado otro cuadrado. Ya en la antigüedad, en el siglo II después de Cristo, los matemáticos sabían todos los casos posibles que son muchos. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es 13 al cuadrado. Pero siempre a 2. Siempre. Sí, siempre. Dos cuadrados que dan un cuadrado, pero no había una teoría general. Quiero decir que hace 2.000 años los matemáticos conocían todos los casos, pero si se reemplaza un cuadrado por el cubo, que es el siguiente paso, 3. Sí, un número se multiplica por sí mismo 3 veces y se intenta las veces que haga falta y no se encuentra solución. Basta intentarlo para darse cuenta. Un niño de 10 años que sepa cómo manipular los números puede hacer experimentos de este tipo. Esto constituía un gran reto. ¿Es posible que la suma de los cubos dé un cubo? La gente puede intentarlo y no puede encontrar la solución, pero parece ser que Fermat pudo probar que esto no era posible, que era imposible que la suma de dos cubos diera como resultado un cubo. Bueno, dijo esto, pero básicamente podía demostrarlo. No dio todos los detalles de su demostración. Ni dijo tampoco que si se multiplica un número por sí mismo 4 veces, potencia de 4, y se suma a otra potencia de 4, no puede dar como resultado un número que sea una potencia de 4. Es justo asumir que Fermat, a mediados del siglo XVII, sabía cómo demostrar que esto no era posible. Esto es muy interesante. No constatar algo que ocurre en matemáticas, no decir, por ejemplo, que tenemos un círculo y queremos que el círculo se encuentre con un triángulo. Ser capaz de demostrarlo. Ser capaz de demostrar que algo no existe, lo cual es mucho más difícil, ya que para demostrar que algo existe basta con mostrarlo. Si quieres demostrar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, esto es fácil. Una vez que yo te doy el enunciado, tú lo puedes comprobar, pero lo que no es posible es mucho más difícil de demostrar, es mucho más complicado. Eso sí que es un reto. No puede demostrarse haciendo experimentos. Se puede decir que he intentado hacerlo y no lo he conseguido. Esto no significa que sea imposible. Puede significar que eres demasiado estúpido para hallar la solución. Es justo decir que Fermat conocía lo básico del método para la tercera y la cuarta potencia, pero para poder afirmar esto en toda su generalidad, llevándolo desde la cuarta potencia hasta la quinta, la sexta, bueno, este reto es un... Ibai dice que no tenía espacio. Eso dijo, pero ¿qué espacio? Espacio para escribir. Acabé en Tokio en 1949. Esto es cuatro años después de la guerra, pero casi todos los profesores estaban cansados y no estimulaban mucho. Goroshimura y sus compañeros de estudios dependían los unos de los otros para inspirarse. Él en particular formó una alianza extraordinaria con un joven llamado Yutaka Taniyama. Esta es de la época en que empecé a tener mucha relación con Taniyama. Taniyama como matemático no era una persona muy cuidadosa. Cometía muchos errores, pero en la dirección adecuada, lo que al final le llevaba a las respuestas correctas. intenté imitarle, pero me di cuenta de que es muy difícil cometer buenos errores. Juntos, Taniyama y Shimura trabajaron en las complejas matemáticas de la función modular. De hecho, la hipótesis de Taniyama y Shimura se convirtió en la base de otras teorías que eran todas dependientes de ella. Pero la hipótesis de Taniyama y Shimura no era más que una hipótesis, una idea no demostrada. Y hasta que pudiera ser demostrada toda la matemática que se basaba en ella, estaba amenazada. Resultaba crucial demostrar la hipótesis, pero desgraciadamente el hombre cuya idea la había inspirado no llegó a ver el enorme impacto que tuvo su trabajo. En 1958, Taniyama se suicidó. Me quedé atónito y esta es probablemente la palabra más exacta. Por supuesto que sentí tristeza, pero fue algo tan repentino y yo era incapaz de comprender el porqué. La hipótesis de Taniyama y Shimura acabó convirtiéndose en una de las grandes hipótesis no demostradas, pero su dependencia con el último teorema de Fermat era total. Si el teorema de Fermat es falso, también lo es la hipótesis de Taniyama y Shimura. O dicho de otra manera, si la hipótesis de Taniyama y Shimura es correcta, también lo será el último teorema de Fermat. Y Andrew Wilde, al intentar resolver este teorema de Fermat construyó esta especie de las matemáticas globales. es interesante. La historia de lo que sucedió revela por qué es interesante. Hace un par de años hablé con él en privado en su despacho y me explicó que este había sido un reto para él desde que era un niño. Desde que tenía ocho o nueve años quiso resolver el teorema de Fermat. Pero claro, como mucha gente, lo intentó una y otra vez sin éxito. Pero entonces, algo muy interesante sucedió a principios de los años 80. Un grupo de matemáticos franceses, empezando por Hermasch, el alemán Gerard Frey y otros, fueron capaces de comprender que el problema de Fermat no era un problema aislado, sino que dependía de modo sutil de una parte del organismo matemático. El desarrollo de la teoría de números ha sido muy importante desde hace muchos años, pero especialmente desde mediados del siglo XX. es cuando empezamos a tener una perspectiva global y vimos como este pequeño enigma estaba relacionado con este otro y era parte de una gran teoría y estábamos empezando a construir dicha teoría. Pero el paso principal fue que durante mucho tiempo el teorema de Fermat había quedado aislado del cuerpo principal de la aritmética y entonces a principios de 1980 unas cuantas personas consiguieron incluirlo dentro del cuerpo principal de la aritmética por supuesto Andrew Wiles comprendió esto perfectamente y dijo no tiene ningún sentido intentar demostrarlo directamente lo demostraré él sabía que en la gran casa de la aritmética había ciertas partes donde podía hallarse la llave que abriría la puerta hacia el problema de Fermat sabía donde estaba la llave pero claro la cerradura era muy difícil de operar saber dónde estaba la llave y la cerradura no era suficiente había que ser muy listo y abrirlo tuvo que trabajar más de 10 años para hallar la solución es interesante observar que lo que demostró no tiene relación directa con el teorema de Fermat con el lenguaje de las matemáticas no sólo interpretamos la naturaleza sino que también hemos creado muchas de nuestras grandes obras obras cuya geometría ha proporcionado formas perfectas y simetrías que han dado lugar a un canon de belleza sin embargo esa misma simplicidad de formas se ha ido transformando sutilmente y las curvas matemáticas que la moldean se han ido haciendo más complejas más afines al mundo físico en el que se encuentran inmersas conforme la ciencia y la cultura han ido profundizando en las capas más profundas de la forma y la estructura interna del mundo que nos rodea nos hemos ido apartando de las simetrías simples y las formas canónicas y nuestro sentido de la belleza también ha ido cambiando sin embargo las matemáticas parecen seguir un proceso independiente como si tuvieran una cierta capacidad de anticipación una fórmula simple introducida en un programa de ordenador dio lugar a un extraño conjunto el conjunto de Maldebrot años más tarde nacería la teoría de fractales los sistemas caóticos los atractores extraños un marco teórico que se aplica a algo tan importante y tan misterioso como pueda serlo la predicción del tiempo ¿son realmente las matemáticas el lenguaje de la naturaleza? ¿un lenguaje que somos capaces de articular independientemente de cualquier manifestación física? ¿o es que creamos unas matemáticas y luego vemos el mundo a través de ese prisma? las matemáticas se han convertido en una ciencia experimental y entonces la lógica computacional tendrá un impacto tremendo en el desarrollo de las matemáticas no se puede ni explicar por ejemplo yo participé en el nacimiento de los ordenadores científicos en los años 70 participé en la supervisión de programas científicos trabajé mucho en computación con los medios realmente precarios de aquellos tiempos imagínate mi coche repleto hasta arriba de tarjetas perforadas y había que esperar una hora hasta que aquel montón de tarjetas perforadas salían del ordenador por supuesto ahora parece muy precario pero desarrollé un trabajo muy interesante en aquella época con buenos colaboradores pero los estudiosos de la nueva generación son mucho más expertos de lo que pueda serlo yo ahora con todas estas herramientas cuando enseño ahora a los estudiantes de doctorado son capaces de hacer álgebra muy complicada o aritmética muy complicada pero antes de embarcarse en la demostración de algo primero han de ir al ordenador y realizar una gran cantidad de experimentos un paréntesis Pierre esto va a cambiar me imagino la forma de enseñar matemáticas a los jóvenes ¿no? por fin este es un problema muy difícil porque en los años 70 o más precisamente en los 60 hubo una gran revolución en las matemáticas representó una nueva manera de pensar las matemáticas una nueva manera de organizarlas de poner las cosas en perspectiva y cuando el nombre en esa época era estructuralismo que también utilizaban los que trabajaban en las ciencias sociales y que dichas ciencias se intentaron llevar a la práctica la idea era que no hay que mirar a los problemas de forma aislada ¿la teoría de conjuntos? sí, sí conjuntos algo muy global pero nunca funcionó ¿eh? sí al nivel de enseñanza no funcionó ciertamente era una buena base para la ciencia como para los que la practicaban pero como método de enseñanza era muy limitado y es muy difícil entender porque resultaba tan poco eficaz porque el punto de partida era bueno pero creo que la gente no se dio cuenta del modo de comportarse de los niños y tampoco se dieron cuenta de que hay unos elementos básicos en las ciencias matemáticas elementales bueno que ahora llamamos elementales pero tienen que ser aprendidas por todo el mundo todos tenemos que aprender a contar a hacer operaciones a hacer mediciones etcétera y por supuesto este conjunto de elementos es ahora mucho más estable y todo el mundo que quiera comunicarse tiene que aprender la manera de trazar líneas y círculos y a contar y hacer cálculos y ahora tenemos unas herramientas nuevas en vez de la regla y el compás tenemos ordenadores y mi nieto que tiene 5 años y apenas puede leer cuando se pone delante de mi ordenador sabe perfectamente cómo hacerlo funcionar quizá mejor que yo o dentro de 10 años seguro que lo hará mejor que yo pero tú dices que la enseñanza no va a cambiar bueno se adaptará pero de manera inteligente los ordenadores son herramientas y como cualquier herramienta hay que saber usarla pero tienes que vigilar la manera de enseñar o sea que o sea que todavía tendremos que hacer números sumar restar multiplicar y dividir eso no acabará nunca sí creo que es muy importante sería correcto decir que después de la convulsión que produjo Fermat durante bueno 350 años digamos que después de aquello la geometría y la aritmética se han unido de algún modo han juntado fuerzas y y cuáles serán las consecuencias de esto sí enormes estamos solo empezando a darnos cuenta de que los métodos que estamos acostumbrados a usar para resolver grandes problemas de aritmética como el problema de Fermat son básicamente geométricos y no aritméticos y hay una profunda comprensión de la geometría digamos que por ejemplo para resolver el problema de Fermat hay que interpretar los cálculos en términos de curvas hechas en un planeta y empezar a observar las propiedades geométricas de dichas curvas la ingeniería de materiales además de analizar la resistencia del hormigón o del acero estudia la composición y la funcionalidad de las conchas de los moluscos y de los hilos que tejen las arañas los ingenieros en materiales reconocen que les queda mucho por aprender de la madre naturaleza todos los expertos coinciden la mejor manera para diseñar los materiales del futuro es tratar de imitar a la naturaleza hasta ahora ni siquiera la nanotecnología ha conseguido recrear artificialmente lo que muchos animales hacen de manera espontánea por ejemplo uno de los materiales más perfectos y resistentes que se encuentran en el medio natural son los hilos de araña los expertos han comprobado que si se pudiera crear una red de pesca con estos hilos la malla podría atrapar un avión en vuelo sin romperse esta y otras comprobaciones son la razón por la que los ingenieros intentan aprender de la naturaleza a la hora de crear materiales a la carta más resistentes y eficaces según su utilización otro de los misterios naturales que hace que los ingenieros tengan cada vez más interés por conocer la estructura y la funcionalidad de los materiales biológicos son las conchas de los moluscos que son mil veces más resistentes que una pared de ladrillos los mecanismos de aprendizaje de los bebés siguen siendo un misterio para la ciencia los investigadores no desisten e intentan descargar la relación que hay entre el peso que tienen los recién nacidos al nacer con las capacidades intelectuales que desarrollarán en los primeros años de vida una investigación llevada a cabo en el Reino Unido revela que el peso de los recién nacidos está estrechamente vinculado con la capacidad cognitiva a la edad de ocho años en la adolescencia y a principios de la edad adulta también se ha demostrado que el peso del bebé afecta el rendimiento en los estudios al margen de la influencia del entorno social los científicos señalan que los pequeños con mayor peso en el momento de su nacimiento tendían a conseguir mejores notas escolares y académicas la muestra del estudio estaba formada por cuatro mil hombres y mujeres británicos de los que se ha analizado su historial académico los resultados apuntan que cuanto mayor era el peso del recién nacido mayor era la capacidad cognitiva a los ocho once quince y veintiséis años sin embargo los investigadores insisten que también son muy importantes para las potencialidades intelectuales del bebé las relaciones paterno filiales y los factores ambientales y sociales un proyecto aeronáutico a nivel europeo prevé sustituir los actuales satélites de telecomunicaciones por aviones ligeros no tripulados las naves que están en fase de diseño estarán impulsadas por energía solar y se podrán ver en el espacio dentro de cuatro años los aviones estarán impulsados por seis motores alimentados por energía solar además de ser más baratos y tener un coste energético menor podrán volar ininterrumpidamente durante seis meses otras ventajas de sustituir los satélites de telecomunicaciones de baja órbita por esta nueva flota es que las naves en caso de avería pueden aterrizar fácilmente para ser reparadas cosa que no es posible en los satélites además estos una vez quedan fuera de servicio o desfasados permanecen en órbita como chatarra espacial mientras que los aviones pueden volver a la tierra y ser reciclados las nuevas naves que serán una realidad en el año 2005 gracias a un convenio entre diversas empresas y universidades europeas volarán a una altura máxima de 20 kilómetros para no interferir en las rutas de la aviación comercial los aviones estarán dirigidos desde una serie de estaciones de control situadas en diversos puntos de la tierra y serán capaces de transmitir señales de televisión teléfono y vídeo a la carta ser optimista o pesimista no es solo una cuestión de actitud y de carácter recientemente se ha descubierto que también influye en la arquitectura del cerebro es decir que existen diferencias fisiológicas cerebrales que determinan el carácter de las personas que las personas reaccionan de manera distinta frente a una misma situación positiva o negativa no es ninguna novedad pero ahora un estudio realizado en la universidad británica de stanford demuestra científicamente que existen diferencias físicas cerebrales entre personas optimistas y pesimistas los resultados apuntan que las personas que tienen una actitud positiva muestran mayor actividad cerebral cuando observan imágenes agradables en cambio las personas ansiosas responden más enérgicamente frente a las imágenes tristes los investigadores afirman que la carencia de actividad cerebral frente a las situaciones positivas o incluso algunas variaciones fisiológicas cerebrales pueden determinar una conducta pesimista y aseguran que el conocimiento de la arquitectura del cerebro será de gran ayuda en el tratamiento de diferentes disfunciones psicológicas como la depresión la industria textil y la ergonomía se han aliado para ayudar a los deportistas a conseguir el máximo rendimiento físico y es que en la actualidad ya no basta con estar en buena forma sino que se necesitan las prendas deportivas más sofisticadas para conseguir las mejores marcas si hasta hace pocos años se habían ignorado los efectos que la ropa deportiva producía en los atletas ahora todos los expertos remarcan la importancia que ésta tiene a la hora de conseguir el máximo rendimiento la casa Nike tras 16 años de investigación ha puesto en el mercado unas revolucionarias zapatillas deportivas que combinan amortiguación estabilidad y respuesta el calzado tiene en el talón unas columnas de material elástico de poliuretano que hace tiempo ya se utiliza en la amortiguación de los motores de Fórmula 1 este material ha visto la luz después de numerosos experimentos en tres dimensiones para capturar el movimiento exacto del pie las zapatillas siguen las pautas que en un futuro tendrán que cumplir todas las prendas deportivas tener en cuenta la aerodinámica del cuerpo y ofrecer la mínima resistencia el informativo 2000 que presenta Men Guaitrin en un programa de redes claro que hoy dedicamos a un lenguaje tal vez el único lenguaje realmente universal el de los números y las matemáticas sería bueno empezar por lo que piensa un matemático que sirven las matemáticas que es la pregunta que la gente en la calle siempre tiene pero son dos preguntas muy distintas ¿no? ¿para qué sirven las matemáticas y para qué sirven los matemáticos? sin hablar de géneros yo lo he pensado y tengo respuesta pero es que me parece muy chulita la que tengo como para empezar así de entrada a ver pues empieza venga no por eso es más suave el que yo yo creo que las matemáticas en primer lugar es un conocimiento y un conocimiento con una tradición de miles de años y los matemáticos en primer lugar de lo que se ocupan es de ese conocimiento de tenerlo bien 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 o sea poder acceder a él de una manera perfecta pero además de crear conocimiento nuevo en estas direcciones ¿no? en este sentido solo por eso como celadores de un conocimiento y transmisores y creadores de un conocimiento especializado de un conocimiento que es en cierta manera el más estable que ha encontrado la humanidad porque son conocimientos pues que produjeron babilonios egipcios griegos los seguimos usando exactamente igual hoy solo por eso ya estaría justificado muy bien profundizamos en el conocimiento de los números de la matemática y pero yo te lo digo vamos a ver como economista está todo el tema de la estadística que efectivamente es importante ¿no? pero para nosotros la gran aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana era la teoría de los juegos en la gestión ¿no? de empresas bien ¿qué más? la codificación ¿no? en la guerra sabemos lo de hoy supongo que hoy en día matemática de las finanzas matemática de las finanzas la matemática de las finanzas hoy de las bolsas de los índices es una matemática enormemente sofisticada y sin la cual pues sería muy difícil por ejemplo valorar una cartera o un o valorar una acción oye pero es mucho más interesante que todo esto la historia de Fermat ¿no? que tú eres la gran especialista ¿no? lo de Fermat es realmente increíble ¿no? es una historia preciosa es precioso y además hay una serie de historias tú me vas a contar primero o me vas a recordar un poquito la historia de Fermat y yo te voy a contar luego otra historia que no conoces y que te va a divertir muchísimo ¿a ti de Fermat qué es lo que más te te ha impactado siempre? lo que más me ha impactado es lo facilísimo que es de explicar en qué consiste la pregunta que hizo Fermat que la entiende todo el mundo un niño como decía García ¿no? la cantidad de gente que se ha sentido fascinada por esa pregunta y las horas que han pasado intentando resolverla gente sobre todo que no era matemática porque todo tipo de gente yo recuerdo de cría ir con mi tía abuelo por el retiro y encontrarme varias veces a grupos de personas que luego charlábamos con ellos y bastantes eran jubilados del Banco de España si no recuerdo mal intentando resolver mi teorema de Fermat en bancos del retiro eso lo he visto yo entonces es muy gracioso que son gentes de muy variopintas con procedencias muy distintas fascinadas por el teorema que les seduce que produce pasión fuera del entorno de las matemáticas que ha generado una matemática bellísima en casi 400 años y que luego ha necesitado de prácticamente toda la maquinaria de la teoría de los números y de la geometría algebraica de los últimos 50 años enganchada en un encaje de bolillos precioso más luego ingredientes muy nuevos para ser demostrada con lo cual otra vez ha sido una labor casi de colaboración porque se utiliza el trabajo de muchísima gente que van siendo esas distintas puertas y llaves de las que hablaba tan preciosamente Cartier solitarios o no solitarios yo creo que tiene una doble naturaleza social solitaria el tema el tema el tema de el tema de no me digas que no sois solitarios durante esos siete años es inconcebible en cualquier otra profesión o sea un tío que se encierra además que despista al resto de la comunidad científica la engaña literalmente le hace creer que está trabajando en otra cosa pero él tenía interlocutores todo el tiempo tú no puedes estar haciendo siete años matemáticas sin esas ideas lanzarlas contra otra mente matemática como si fuera una pared que lanzas la pelota y te vuelve necesitas ver el rebote de tus ideas en otra mente para entender su fuerza su impacto su trayectoria y él tenía un interlocutor constante que lo mantuvo en privado y que era amigos yo de hecho organizaron un curso de doctorado que era para él explicarle a su amigo lo que estaba haciendo sin que nadie se enterara se les va a otro personaje entonces él hablaba y él hablaba regularmente oye sabéis una lais dime no que hablando de Fermat yo creo que esto que estoy diciendo es enormemente interesante pero siendo este año el cuarto centenario de su nacimiento y que celebraremos de diversas maneras por ejemplo la sociedad catalana de matemáticas editará un libro dedicado a Fermat de una selección de sus obras creo que habría que hablar también y tanto más cuanto que Fermat fue uno de los que se ocupó del problema de los máximos y los mínimos creo que Fermat merece ser recordado no sólo por la teoría de números que es indiscutible sino también porque participó como primera espada en la elaboración de la teoría que se llama geometría analítica la unión del álgebra y la geometría que además Cartier también lo ha mencionado eso lo hizo codo con codo con Descartes aunque Descartes es el que de alguna manera es más conocido e hizo lo mismo con el calco de probabilidades codo con codo con Pascal oye en el tema del número pi del 314 Fermat no se ocupó ¿en qué sentido no se ocupó? bueno no anduvo buscando decimales ¿no? o más decimales sobre esto me gustaría decir una cosa curiosa y es que hasta muy recientemente no se ha encontrado una cosa que bueno la gente de teoría de números seguro que que sabrá cuál era la dificultad de poder calcular directamente la cifra enésima de pi la que quieras con una fórmula eso es un trabajo relativamente reciente y tienes la fórmula y hay una fórmula mire yo les voy a sugerir una cosa si van por ahí en el planeta y miden en una llanura ¿no? que no sea muy accidentado miden la distancia que hay desde donde nace un río hasta llegar al mar en línea recta y luego miden la distancia del río real siguiendo todos los meandros bueno pues tienen un noventa y tantos por ciento de posibilidades de que el cociente les dé pi les dé tres catorce y es que el número este está cargando de misterios ¿no? vamos a ver algunos si estáis de acuerdo si la relación que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es un valor constante que conocemos con el nombre de pi número misterioso y fascinante una de las grandes constantes universales quizá la primera conocida por el hombre y sobre la que todavía actualmente los matemáticos siguen intentando desentrañar sus misterios en la biblia puede leerse en el libro de los reyes hizo luego un mar de metal fundido de diez codos de borde a borde era perfectamente redondo de cinco codos de altura y un hilo de treinta codos de ñialea alrededor el texto hace referencia a un recipiente que debía haber en el templo de salomón construido en el novecientos cincuenta antes de cristo y que contenía el líquido para las abluciones en el texto se dan medidas de la longitud y el diámetro de la circunferencia de dicho recipiente de estos datos se deduce que el valor bíblico de pi es tres la peor aproximación que se conoce de ese número en la historia de las civilizaciones hay que tener en cuenta que en el papiro egipcio Rin datado alrededor del mil seiscientos cincuenta antes de cristo ya se da un valor de tres dieciséis para pi arquímedes ideó un método especialmente sofisticado para la época que le permitía calcular un valor aproximado para pi para ello construía dos polígonos uno inscrito a la circunferencia y otro circunscrito el valor de la longitud de la circunferencia debía encontrarse entre los valores de las longitudes de los dos polígonos este era un método difícil y que requería cálculos tanto más laboriosos cuantos más números decimales del número pi se quisieran obtener a partir de entonces se inicia una carrera que a lo largo de los siglos iría dando como resultado nuevas cifras decimales merece en esta historia una especial atención la figura de Ludolf van Zoylen matemático holandés del siglo XVI que dedicó la mayor parte de su vida al cálculo de los decimales de pi siguiendo el viejo método y ayudado por la trigonometría se valió para la aproximación de la longitud de la circunferencia pero van Zoylen no sabía entonces que el número pi era lo que se conoce como número irracional y que no aparecía nunca una pauta de repetición llegó a calcular el número pi con 35 cifras decimales para lo que se vio obligado a trabajar con polígonos de aproximadamente un trillón de lados el resultado de sus cálculos figura como epitacio en su tumba ya en pleno siglo XX en junio de 1949 von Neumann y sus colaboradores idearon un programa para el cálculo del número pi que habría de correr en el ENIAC uno de los primeros ordenadores de la historia la máquina tardó 70 horas en calcular 2037 dígitos este hecho inauguró la era en que algoritmos y máquinas iban a adquirir un importante protagonismo en la carrera del número pi esta búsqueda en su exactitud ha supuesto el desarrollo de importantes hitos de la matemática tanto en el plano de los algoritmos computacionales como en el de la misma matemática teórica tengase en cuenta que si quisiéramos determinar el radio de una circunferencia que diera la vuelta a todo el universo conocido nos bastaría utilizar el número pi con 39 cifras decimales para que el error cometido fuera menor que el radio de un átomo de hidrógeno la fascinación y en algunos casos la obsesión por el número pi ha llevado a buscar textos cuyo número de palabras coincidiera con la secuencia de cifras del número pi incluso hay quien ha decidido ponerse a memorizarlo sin más como es el caso de Pluth de la British Columbia que en 1997 se inscribió en los récords Guinness por haber sido capaz de memorizar 4096 cifras del número pi actualmente este récord está ya en los 42.000 dígitos el número pi bueno y los aficionados a buscarle decimales oye te cuento la historia de Fermat te iba a decir si esto lo dejamos para luego te cuentas la historia que me ha dejado muy intrigada pues mira es un era un industrial alemán se llamaba Volkel y estaba enamoradísimo y la amada de las matemáticas de una mujer estaba enamorado de las matemáticas pero además también los matemáticos se enamoran parece y ante el desdén de la amada decidió suicidarse pero un matemático no puede suicidarse como cualquier otro entonces él calculó muy bien el día que le tocaba suicidarse y le daba pues un lunes a las 12 de la noche de un mes determinado y cuando llegó el día a eso de las 10 de la noche dijo bueno oye antes de suicidarme faltan dos horas voy a bajar a la biblioteca y repasar algunos libros y cayó sobre un el teorema de Fermat y en bueno y se puso a leer aquello y quedó tan absorto que le dieron las 5 de la mañana y se olvidó de suicidarse y como era muy complicado volver a calcular qué día bueno no se suicidó pero creó una fundación que no sé si existe todavía dando otro premio para los que abundaran en las soluciones de Fermat esa es de las cosas más bonitas que ha producido Fermat ese tipo de cosas bueno aparte de las hermosísimas matemáticas pues es una pieza oye Capi y el tema ese de los japoneses la conjetura de la Taniyama Shimuri ¿no? Shimura Taniyama Shimura realmente es muy complicado no se puede se puede explicar eso si la idea que ellos si si se puede la idea que ellos tenían que era algo que ya había trabajado mucha gente de la matemática en otros contextos entonces la idea es que si yo quiero estudiar propiedades de este objeto y de alguna manera a partir de medidas tomadas sobre ese objeto construyo objetos asociados geométricos o analíticos y estudio este objeto geométrico y luego retraduzco esa información en mi primer objeto de estudio estoy obteniendo esa información eso lo empezó a trabajar gente como Ramanujan que lo que asociaba eran series y el puente entre el objeto aritmético los números y la serie que es un objeto analítico era la geometría y es exactamente lo mismo que Taniyama Ishimura sugirieron en este caso su objeto era un objeto geométrico que es un tipo de superficie que tiene la forma de un donut un toro una rosquilla el toro como lo llamamos en matemáticas entonces para estudiar propiedades de este toro toman medidas sobre el toro las traducen en números que codifican en una serie estudian esa serie que las series en análisis se vienen estudiando desde el año catapún en matemáticas y luego retraducen esa información a la curva eso es lo que sugirieron Taniyama y Taniyama se suicida también la amada no le respondió tenía una novia con la que vivía pero no se sabe nada de por qué se suicida oye por qué no hablamos o dejamos hablar a Burguiñón que es el director del instituto y amigo vuestro sobre el futuro de las matemáticas y con eso vamos a terminar el programa la vida de los matemáticos está cambiando ¿no? sí la vida de los matemáticos ha cambiado en los últimos siglos cuando se creía antes que las cosas eran sencillas pero ahora las cosas han cambiado y han cambiado gracias a los instrumentos que analizan la complejidad de todas las cosas tú fuiste muy famoso junto con otros de tu profesión por buscar siempre la simplicidad y la belleza ¿no? y si no recuerdo mal hubo un matemático inglés que dijo algo así estaba mirando unas ecuaciones complicadísimas ¿no? y dice Dios mío tiene que ser verdad porque oye no puede haber nadie que haya inventado una cosa así es cierto que las cosas simples son por lo general la prueba se consigue establecer un hecho a partir de una demostración simple ello generalmente quiere decir que se ha llegado a comprender con suficiente profundidad por tanto es cierto que la simplicidad acompaña a menudo a la comprensión profunda de los hechos pero ahora sabemos que muchas de las situaciones que nos rodean por ejemplo el funcionamiento de la sociedad o del cuerpo humano son realmente muy complejas por consiguiente los matemáticos también tienen que tomar en consideración situaciones complejas una disciplina que se desarrolló con este fin fue la estadística durante un tiempo fue concebida como una herramienta para ayudar a entender datos muy complejados de la sociedad pero ahora la estadística se puede usar de muchas maneras en las telecomunicaciones para los seguros y ahora también puede ser muy usada la biología en la biología en genómica me han dicho que en este instituto tú eres el director estáis juntando ahora matemáticos físicos y ahora estáis trayendo biólogos moleculares para estudiar con ellos genómica es cierto este instituto es muy especial desde un principio la persona que lo fundó una sola persona un ruso que se estableció en Francia tras la revolución rusa quiso reunir a matemáticos y físicos este instituto ha sido un lugar en el que podía hablar con absoluta libertad está dedicado solamente a la investigación y el ambiente es muy abierto es curioso porque la gente en la calle siempre pensó que las aplicaciones prácticas de las matemáticas eran poquísimas bueno para la teoría de juegos en la gestión de las empresas bien ahora estás sugiriendo que esto va a cambiar muchísimo y por ejemplo la genómica creo que el modo en que las matemáticas interactúan con la sociedad se ha ido ampliando muchísimo de hecho cuando miramos a nuestro alrededor vemos muchos productos que son productos matemáticos cuando se utilizan sistemas de imagen muy sofisticados por ejemplo en medicina el escáner las ecografías o cosas así el principio en que se basa es puramente matemático por supuesto para que funcione se necesita la electrónica y unos buenos conocimientos de mecánica y otras cosas pero el principio a partir del cual construimos una imagen tridimensional a partir de esos bits es un principio puramente matemático un principio descubierto en este siglo y que antes se desconocía lo descubrió un matemático australiano llamado Hardon en la década de 1910 este es un ejemplo pero hay muchos otros en telecomunicaciones por ejemplo también en la teoría de códigos cómo transmites información de forma segura de un lugar a otro necesitas obviamente códigos muy sofisticados y muchos de ellos han sido diseñados utilizando la geometría algebraica y para esto tienes que descubrir las matemáticas o bien inventarlas crearlas esta es una cuestión muy filosófica difícil de responder pero yo te diría que la mayoría de los matemáticos creen que descubren las matemáticas ellos hablan desde la perspectiva de un mundo ideado en mi opinión es algo diferente pienso que debemos recordar que es el cerebro el que finalmente crea construye todo y por lo tanto podemos actuar como si realmente descubriéramos las matemáticas pero debemos recordar que en el mundo real utilizamos los sentidos y eso es lo que en realidad está detrás de todo hablando del cerebro los neurocientíficos dicen ahora que los matemáticos utilizáis la memoria a largo plazo mucho mejor que la gente queda la calle ¿qué piensas tú de esto? bien no estoy muy seguro de que los matemáticos nos distingamos del resto los matemáticos guardamos una relación muy estrecha con nuestro campo lo que significa que debemos pensar por nosotros mismos no podemos depender de otros es algo que también les pasa a los escritores tener que llenar la página en blanco para los matemáticos también es un poco así ¿cómo utilizamos nuestro cerebro? ¿de forma diferente a los demás? no estoy seguro pero en algo tiene que ver con el deseo apasionado de entender que es muy importante para nosotros y significa que podemos estar conteniendo el aliento durante un buen rato sin obtener resultados hasta de repente vislumbrar una posibilidad así que muy a menudo es como una batalla contra uno mismo te relacionas de una forma distinta con tu problemática y es diferente de alguien que realiza un experimento porque un experimento te da una respuesta en nuestro caso la respuesta depende más de que tú puedas encontrarla tú y la comunidad con la que trabajas e interaccionas pero el vuestro es un negocio solitario más que otros bueno que no me ha contestado ya se han fijado el director del instituto de altos estudios científicos no me ha contestado de verdad el tema de la memoria de la memoria a largo plazo Sebastián vamos a ver tu caso personal o sea como matemático ¿tú has notado esta diferencia que supuestamente tenéis los matemáticos ¿te ha pasado algo con la memoria a corto plazo? bueno yo lo que podría decir es que percibí cuando empecé los estudios en serie de matemáticas en la universidad un cambio cualitativo en la memoria digamos fotográfica y literal de los textos ¿que la perdías o qué? bueno es que se debilitó un poquito en comparación con el hecho de que se podía recordar los teoremas matemáticos debido a su estructura el mero hecho de entender da un refuerzo a la memoria a muy largo plazo que no la tiene la memoria puramente a corto plazo visual etcétera ¿no? Capi ¿y tú? es que le estoy oyendo hablar y estoy cayendo en la cuenta por primera vez que a mí me había pasado de igual porque mi madre siempre cuenta que yo tenía muchísima memoria para los poemas hasta que llegué a la universidad y ahora no me acuerdo de ninguna poesía y ella me enseñaba poesías para hacer mientras me peinaba yo no me acuerdo de ninguna y cada vez que digo yo no tengo ninguna memoria mi madre se desespera y ahora al oír a Sebastián estoy identificando la experiencia suya con la mía es verdad ahora yo necesito entender la estructura de algo para que permanezca en mí y si no está asociada a una estructura que yo entiendo como puede ser la memoria a corto plazo un poema o un no lo recuerdo me acuerdo de la historia que cuenta el poema pero no o sea que realmente algo hay algo ha cambiado con este pi que tenemos aquí ¿por qué? porque habéis mencionado el récord Guinness de 42.000 cifras ¿para qué te las vas a aprender si tienes una fórmula para hallar el enésimo dígito el que quieras? claro y tú dices entendiendo la fórmula tiene suficiente y a mí me basta matemático me basta con entender la fórmula la fórmula por la cual halló ese dígito pero eso explica más difícilmente porque perdéis o se debilita la memoria de lo audiovisual porque lo audiovisual es siempre a corto ¿o qué? bueno yo creo que aquí puede ocurrir también que al dedicarte a unos estudios especializados con mucha intensidad dejes de hacer otras cosas no ejercites esa parte no ejercito esa parte pues claro quizás leías menos poesía o quizás dicen que las negras son como músculos son como músicos 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 son como thermos son ileron carpentaria chan Oliver es bueno no Праг en la inmersas. Conforme la ciencia y la cultura han ido profundizando en las capas más profundas de la forma y la estructura interna del mundo que nos rodea, nos hemos ido apartando de las simetrías simples y las formas canónicas y nuestro sentido de la belleza también ha ido cambiando. Sin embargo, las matemáticas parecen seguir un proceso independiente, como si tuvieran una cierta capacidad de anticipación. Una fórmula simple introducida en un programa de ordenador dio lugar a un extraño conjunto, el conjunto de Maldebrot. Años más tarde nacería la teoría de fractales, los sistemas caóticos, los atractores extraños. Un marco teórico que se aplica a algo tan importante y tan misterioso como pueda serlo la predicción del tiempo. ¿Son realmente las matemáticas el lenguaje de la naturaleza? ¿Un lenguaje que somos capaces de articular independientemente de cualquier manifestación física? ¿O es que creamos unas matemáticas y luego vemos el mundo a través de ese prisma? Las matemáticas se han convertido en una ciencia experimental. Y entonces la lógica computacional tendrá un impacto tremendo, ¿no?, en el desarrollo de las matemáticas. Enorme. No se puede ni explicar. Por ejemplo, yo participé en el nacimiento de los ordenadores científicos. En los años 70 participé en la supervisión de programas científicos. Trabajé mucho en computación con los medios realmente precarios de aquellos tiempos. Imagínate mi coche repleto hasta arriba de tarjetas perforadas. Y había que esperar una hora hasta que aquel montón de tarjetas perforadas salían del ordenador. Por supuesto, ahora parece muy precario, pero desarrollé un trabajo muy interesante en aquella época, con buenos colaboradores. Pero los estudiosos de la nueva generación son mucho más expertos de lo que pueda serlo yo ahora, con todas estas herramientas. Cuando enseño ahora a los estudiantes de doctorado, son capaces de hacer álgebra muy complicada o aritmética muy complicada. Pero antes de embarcarse en la demostración de algo, primero han de ir al ordenador y realizar una gran cantidad de experimentos. Un paréntesis, Pierre. Esto va a cambiar, me imagino, la forma de enseñar matemáticas a los jóvenes, ¿no? Por fin. Este es un problema muy difícil. Porque en los años 70, o más precisamente en los 60, hubo una gran revolución en las matemáticas. Representó una nueva manera de pensar las matemáticas, una nueva manera de organizarlas. En realidad, llevándolo desde la cuarta potencia hasta la quinta, la sexta. Bueno, este reto es un cambio. Ibai dice que no tenía espacio. Eso dijo, pero ¿qué espacio? Espacio para escribir. Acabé en Tokio en 1949. Esto es, cuatro años después de la guerra. Pero casi todos los profesores estaban cansados y no estimulaban mucho. Goroshimura y sus compañeros de estudios dependían los unos de los otros para inspirarse. Él en particular formó una alianza extraordinaria con un joven llamado Yutaka Taniyama. Esta es de la época en que empecé a tener mucha relación con Taniyama. Taniyama, como matemático, no era una persona muy cuidadosa. Cometía muchos errores, pero en la dirección adecuada. Lo que, al final, le llevaba a las respuestas correctas. Intenté imitarle, pero me di cuenta de que es muy difícil cometer buenos errores. Juntos, Taniyama y Shimura trabajaron en las complejas matemáticas de la función modular. De hecho, la hipótesis de Taniyama y Shimura se convirtió en la base de otras teorías que eran todas dependientes de ella. Pero la hipótesis de Taniyama y Shimura no era más que una hipótesis, una idea no demostrada. Y hasta que pudiera ser demostrada toda la matemática que se basaba en ella, estaba amenazada. Resultaba crucial demostrar la hipótesis, pero desgraciadamente el hombre cuya idea la había inspirado no llegó a ver el enorme impacto que tuvo su trabajo. En 1958, Taniyama se suicidó. Me quedé atónito, y esta es, probablemente, la palabra más exacta. Por supuesto que sentí tristeza, pero fue algo tan repentino, y yo era incapaz de comprender el porqué. Siento durante un buen rato, sin obtener resultados, hasta, de repente, vislumbrar una posibilidad. Así que, muy a menudo, es como una batalla contra uno mismo. Te relacionas de una forma distinta con tu problemática. Y es diferente de alguien que realiza un experimento. Porque un experimento te da una respuesta. En nuestro caso, la respuesta depende más de que tú puedas encontrarla. Tú y la comunidad con la que trabajas e interaccionas. Pero el vuestro es un negocio solitario, ¿no? Más que otros. Bueno, que no me ha contestado, ya se han fijado, el director del Instituto de Altos Estudios Científicos, no me ha contestado, de verdad, el tema de la memoria, de la memoria a largo plazo. Sebastián, vamos a ver, tu caso personal, o sea, como matemático, ¿tú has notado esta diferencia que supuestamente tenéis los matemáticos? ¿Te ha pasado algo con la memoria a corto plazo? Bueno, yo lo que podría decir es que percibí, cuando empecé los estudios en serie de matemáticas en la universidad, un cambio cualitativo en la memoria, digamos, fotográfica y literal de los textos. ¿Que la perdías o qué? Bueno, es que se debilitó un poquito en comparación con el hecho de que se podía recordar los teoremas matemáticos debido a su estructura. El mero hecho de entender da un refuerzo a la memoria a muy largo plazo que no la tiene la memoria puramente a corto plazo, visual, etcétera, ¿no? Capi, ¿y tú? Es que le estoy oyendo hablar y estoy cayendo en la cuenta por primera vez que a mí me había pasado de igual porque mi madre siempre cuenta que yo tenía muchísima memoria para los poemas hasta que llegué a la universidad y ahora no me acuerdo de ninguna poesía y ella me enseñaba poesías para hacer mientras me peinaba. Yo no me acuerdo de ninguna y cada vez que digo yo no tengo ninguna memoria, mi madre se desespera y ahora al oír a Sebastián estoy identificando la experiencia suya con la mía. Mira, es verdad, ahora yo necesito entender la estructura de algo para que permanezca en mí y si no está asociada a una estructura que yo entiendo, como puede ser la memoria a corto plazo, un poema o un... no lo recuerdo, me acuerdo de la historia que cuenta el poema, pero no... O sea que realmente algo hay en mí. Algo ha cambiado. Lo voy a mostrar con este pi que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque habéis mencionado el récord Guinness de 42.000 cifras. Sí. ¿Para qué te las vas a aprender si tienes una fórmula para hallar el enésimo dígito, el que quieras? Claro. Y tú dices... Entendiendo la fórmula tiene suficiente. Y a mí me basta, matemático, me basta con entender la fórmula... La fórmula por la cual halló ese dígito. Pero eso explica más difícilmente por qué perdéis o se debilita la memoria de lo audiovisual. Porque lo audiovisual es siempre... Hablando del cerebro, los neurocientíficos dicen ahora que los matemáticos utilizáis la memoria a largo plazo mucho mejor que la gente de la calle. ¿Qué piensas tú de esto? Bien, no estoy muy seguro de que los matemáticos nos distingamos del resto. Los matemáticos guardamos una relación muy estrecha con nuestro campo. Lo que significa que debemos pensar por nosotros mismos. No podemos depender de otros. Es algo que también les pasa a los escritores. Tener que llenar la página en blanco. Para los matemáticos también es un poco así. ¿Cómo utilizamos nuestro cerebro? ¿De forma diferente a los demás? No estoy seguro. Pero en algo tiene que ver con el deseo apasionado de entender. Es muy importante para nosotros y significa que podemos estar conteniendo el aliento durante un buen rato sin obtener resultados hasta de repente vislumbrar una posibilidad. Así que muy a menudo es como una batalla contra uno mismo. Te relacionas de una forma distinta con tu problemática. Y es diferente de alguien que realiza un experimento. Porque un experimento te da una respuesta. En nuestro caso la respuesta depende más de que tú puedas encontrarla. Tú y la comunidad con la que trabajas e interaccionas. Pero el vuestro es un negocio solitario, ¿no? Más que otros. Bueno, que no me ha contestado. Ya se han fijado. El director del Instituto de Altos Estudios Científicos no me ha contestado de verdad el tema de la memoria. De la memoria a largo plazo. Sebastián, vamos a ver. Tu caso personal, o sea, como matemático. ¿Tú has notado esta diferencia que supuestamente tenéis los matemáticos? ¿Te ha pasado algo con la memoria a corto plazo? Bueno, yo lo que podría decir es que percibí cuando empecé los estudios en serie de matemáticas en la universidad un cambio cualitativo en la memoria, digamos, fotográfica y literal de los textos. ¿Que la perdías o qué? Bueno, es que se debilitó un poquito en comparación con el hecho de que se podía recordar los teoremas matemáticos debido a su estructura. El mero hecho de entender da un refuerzo a la memoria a muy largo plazo que no la tiene la memoria puramente a corto plazo, visual, etc. Capi, ¿y tú? Es que le estoy oyendo hablar y estoy cayendo en la cuenta por primera vez que a mí me había pasado igual porque mi madre siempre cuenta que yo tenía muchísima memoria para los poemas hasta que llegué a la universidad y ahora no me acuerdo de ninguna poesía y ella me enseñaba poesías para hacer mientras me peinaba. Yo no me acuerdo de ninguna y cada vez que digo... Se vuelve a Pitágoras. ¿Es este concepto cierto o en realidad estamos...? Por una parte es cierto, pero por otra no lo es. Sin duda es más cierto que para otras muchas ciencias. Cuando un matemático lee a Euclides, Arquímedes, Pitágoras, puede que tenga alguna dificultad. Y claro está, quizá no todos los académicos en la actualidad estudian las matemáticas antiguas. Yo sí que aprendí matemáticas antiguas cuando era estudiante, pero entre las nuevas generaciones hay poca gente que las conozca. Aún así, con la ayuda de traducciones, está claro que podemos reconocer las mismas matemáticas, incluso aunque haya habido cambios, unos cambios que son obvios, pero se puede establecer que las matemáticas han sido las mismas durante más de 2.000 años, aunque es cierto que los métodos han evolucionado. Problemas que era imposible tratar incluso hace 200 años ahora se resuelven. El gran cambio se produjo a finales del siglo XVI y principios del XVII, con el advenimiento de la ciencia moderna, con Galileo y Newton, que también hicieron grandes cambios en las matemáticas. Pero más que en otras ciencias, es posible que un matemático pueda leer todos los libros de matemáticas. Hace una semana, estaba preparando una conferencia que tengo que dar, y estaba leyendo con detalle un libro de Euler, del siglo XVIII. Cuando leía el libro, me parecían matemáticas iguales a las matemáticas actuales. Está claro que hay diferencias, porque cuando escribía Euler, que no cabe la menor duda, que era un genio, había cosas que no se sabían y que ahora conocemos. Un ejemplo de lo que estás diciendo, digámoslo a nuestra audiencia, el famoso teorema de Fermat. Oye, estaba leyendo en el siglo XVII un libro de los griegos. Sí, un libro escrito en el siglo II. En el segundo siglo, Teofante, ¿no? En efecto, era Teofante. O, ¿y el teorema de Pitágoras? Bueno, era sobre el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos otro caso de alguien que en el siglo XVII disfruta con la lectura de un libro del siglo II. Oye, vamos a contarle a nuestros espectadores cómo era posible, ¿cómo es posible que un enigma matemático de alguien, un puzzle de estos, por alguien que le gustaban muchísimo las matemáticas, pero que no era un profesional fermá, ¿no? En efecto, era abogado, vivía de la abogacía, pero estudiaba matemáticas por las tardes y por las mañanas también. Muy bien, ¿no? ¿Cómo es posible que durante 350 años... Y los matemáticos, en primer lugar, de lo que se ocupan es de ese conocimiento, de tenerlo bien, 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 o sea, poder acceder a él de una manera perfecta, pero además de crear conocimiento nuevo en estas direcciones, ¿no? En este sentido, sólo por eso, como celadores de un conocimiento y transmisores y creadores, de un conocimiento especializado, de un conocimiento que es, en cierta manera, el más estable que ha encontrado la humanidad, porque son conocimientos, pues, que produjeron babilonios, egipcios, griegos, los seguimos usando exactamente igual hoy, sólo por eso ya estaría justificado, ¿no? Muy bien, profundizamos en el conocimiento de los números de la matemática. Y... pero yo te lo digo, vamos a ver, como economista está todo el tema de la estadística, que efectivamente es importante, ¿no? Pero para nosotros la gran aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana era la teoría de los juegos en la gestión, ¿no? De empresas, bien. ¿Qué más? La codificación, ¿no? En la guerra sabemos lo de... Hoy, hoy, supongo que hoy en día, matemática de las finanzas. Ah, matemática de las finanzas. La matemática de las finanzas hoy, de las bolsas, de los índices, es una matemática enormemente sofisticada y sin la cual, pues, sería muy difícil, por ejemplo, valorar una cartera o un... o valorar una acción. Oye, pero es mucho más interesante que todo esto la historia de Fermat, ¿no? Que tú eres la gran especialista, ¿no? Lo de Fermat es realmente increíble, ¿no? Es una historia preciosa. Es precioso. Y además hay una serie de historias... Tú me vas a contar primero, o me vas a recordar un poquito, la historia de Fermat y yo te voy a contar luego otra historia que no conoces y que te va a divertir muchísimo. ¿A ti de Fermat qué es lo que más te... te ha impactado siempre? Lo que más me ha impactado es lo facilísimo que es de explicar en qué consiste la pregunta que hizo Fermat, que la entiende todo el mundo. Un niño, como decía Castilla, ¿no? La cantidad de gente que se ha sentido fascinada por esa pregunta y las horas que han pasado intentando resolverla, gente sobre todo que no era matemática, porque todo tipo de gente, yo recuerdo de cría ir con mi tía abuelo por el retiro y encontrarme varias veces a grupos de personas que luego charlábamos con ellos y bastantes eran jubilados del Banco de España, si no recuerdo mal, intentando resolver mi teorema de Fermat en Bancos del Retiro. Eso lo he visto yo. Entonces es muy gracioso que son gentes de... Es curioso porque la gente en la calle siempre pensó que las aplicaciones prácticas de las matemáticas eran poquísimas, ¿no? Bueno, para la teoría de juegos, en la gestión de las empresas... Bien. Ahora estás sugiriendo que esto va a cambiar muchísimo. Y, por ejemplo, la genómica. Creo que el modo en que las matemáticas interactúan con la sociedad se ha ido ampliando muchísimo. De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos muchos productos que son productos matemáticos. Cuando se utilizan sistemas de imagen muy sofisticados, por ejemplo, en medicina, el escáner, las ecografías o cosas así, el principio en que se basa es puramente matemático. Por supuesto, para que funcione se necesita la electrónica y unos buenos conocimientos de mecánica y otras cosas. Pero el principio a partir del cual construimos una imagen tridimensional a partir de esos bits, es un principio puramente matemático. Un principio descubierto en este siglo y que antes se desconocía. Lo descubrió un matemático australiano llamado Hardon en la década de 1910. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros. En telecomunicaciones, por ejemplo. También en la teoría de códigos. Cómo transmites información de forma segura de un lugar a otro. Necesitas, obviamente, códigos muy sofisticados y muchos de ellos han sido diseñados utilizando la geometría algebraica. Y para esto, ¿tienes que descubrir las matemáticas o bien inventarlas, crearlas? Esta es una cuestión muy filosófica, difícil de responder. Pero yo te diría que la mayoría de los matemáticos creen que descubren las matemáticas. Ellos hablan desde la perspectiva de un mundo ideal. En mi opinión, es algo diferente. Pienso que debemos recordar que es el cerebro el que finalmente crea. Construye todo. Y por lo tanto, podemos actuar como si realmente descubriéramos las matemáticas. Pero debemos recordar que, en el mundo real, utilizamos los sentidos. Y eso es lo que, en realidad, está detrás de todo. Hablando del cerebro, los neurocientíficos dicen ahora que los matemáticos utilizáis la memoria a largo plazo mucho mejor que la gente de la calle. ¿Qué piensas tú de esto? Bien, no estoy muy seguro de que los matemáticos nos distingamos del resto. Los matemáticos guardamos una relación muy estrecha con nuestro campo. Lo que significa que debemos pensar por nosotros mismos. No podemos depender de otros. Es algo que también les pasa a los escritores. Tener que llenar la página en blanco. Para los matemáticos también es un poco así. ¿Cómo utilizamos nuestro cerebro? ¿De forma diferente a los demás? No estoy seguro. Pero nunca funcionó, ¿eh? Sí, al nivel de enseñanza no funcionó. Ciertamente era una buena base para la ciencia, como para los que la practicaban. Pero como método de enseñanza era muy limitado. Y es muy difícil entender porque resultaba tan poco eficaz. Porque el punto de partida era bueno. Pero creo que la gente no se dio cuenta del modo de comportarse de los niños. Y tampoco se dieron cuenta de que hay unos elementos básicos en las ciencias matemáticas, elementales. Bueno, que ahora llamamos elementales. Pero tienen que ser aprendidas por todo el mundo. Todos tenemos que aprender a contar, a hacer operaciones, a hacer mediciones, etc. Y, por supuesto, este conjunto de elementos es ahora mucho más estable. Y todo el mundo que quiera comunicarse tiene que aprender la manera de trazar líneas y círculos. Y a contar y a hacer cálculos. Y ahora tenemos unas herramientas nuevas. En vez de la regla y el compás, tenemos ordenadores. Y mi nieto, que tiene cinco años y apenas puede leer, cuando se pone delante de mi ordenador sabe perfectamente cómo hacerlo funcionar. Quizá mejor que yo. O dentro de diez años seguro que lo hará mejor que yo. Pero tú dices que la enseñanza no va a cambiar, ¿eh? Bueno, se adaptará, pero de manera inteligente. Los ordenadores son herramientas. Y como cualquier herramienta, hay que saber usarla. Pero tienes que vigilar la manera de enseñar. O sea que... O sea que todavía tendremos que hacer números, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso no acabará nunca, ¿eh? Sí, creo que es muy importante. Sería correcto decir que después de la convulsión que produjo Fermat durante, bueno, 350 años, digamos que después de aquello, la geometría y la aritmética se han unido de algún modo, han juntado fuerzas. ¿Y cuáles serán las consecuencias de esto? Sí, enormes. Estamos solo empezando a darnos cuenta de que los métodos que estamos acostumbrados a usar para resolver grandes problemas de aritmética, como el problema de Fermat, son básicamente geométricos y no aritméticos. Y hay una profunda comprensión de la geometría. Digamos que, por ejemplo, para resolver el problema de Fermat, hay que interpretar los cálculos en términos de curvas hechas en un planeta y empezar a observar las propiedades geométricas de dichas curvas. Trabajando en otra cosa, para que no se... Pero él tenía interlocutores todo el tiempo. Tú no puedes estar haciendo siete años matemáticas sin esas ideas, lanzarlas contra otra mente matemática como si fuera una pared que lanzas la pelota y te vuelve. Necesitas ver el rebote de tus ideas en otra mente para entender su fuerza, su impacto, su trayectoria. Y él tenía un interlocutor constante que lo mantuvo en privado y que era... De hecho, organizaron un curso de doctorado que era para él explicarle a su amigo lo que estaba haciendo sin que nadie se enterara. Se les va a... El nuevo personaje. Entonces, él hablaba. Y él hablaba regularmente. Oye, ¿sabéis una...? Dime, dime. No, que hablando de Fermat, yo creo que esto que estoy diciendo es enormemente interesante, pero siendo este año el cuarto centenario de su nacimiento y que celebraremos de diversas maneras, por ejemplo, la Sociedad Catalana de Matemáticas editará un libro dedicado a Fermat de una selección de sus obras, creo que habría que hablar también y tanto más cuanto que Fermat fue uno de los que se ocupó del problema de los máximos y los mínimos, creo que Fermat merece ser recordado, no solo por la teoría de números, que es indiscutible, sino también porque participó como primera espada en la elaboración de la teoría que se llama geometría analítica, la unión del álgebra y la geometría, que además Cartier también lo ha mencionado. Eso lo hizo codo con codo con Descartes, aunque Descartes es el que, de alguna manera, es más conocido. Sí. E hizo lo mismo con el calco de probabilidades, codo con codo con Pascal. Oye, en el tema del número pi, del 314, Fermat no se ocupó, ¿no? ¿En qué sentido no se ocupó? Bueno, no anduvo buscando decimales, ¿no? O más decimales. Claro, sobre esto, me gustaría decir una cosa curiosa, y es que hasta muy recientemente no se ha encontrado una cosa que, bueno, la gente de teoría de números seguro que sabrá cuál era la dificultad, de poder calcular directamente la cifra enésima de pi, la que quieras, con una fórmula. Eso es un trabajo relativamente reciente. Y tienes la fórmula. Y hay una fórmula. Mire, yo les voy a sugerir una cosa. Si van por ahí, en el planeta, y miden, en una llanura, ¿no?, que no sea muy accidentado, miden la distancia que hay desde donde nace un río hasta llegar al mar en línea recta, y luego miden la distancia del río Real, siguiendo todos los meandros, bueno, pues tienen un noventa y tantos por ciento de posibilidades de que el cociente les dé pi, les dé tres catorce. Y es que el número este está cargando misterios, ¿no? Vamos a ver algunos. Este instituto ha sido un lugar en el que podía hablar con absoluta libertad. está dedicado solamente a la investigación y el ambiente es muy abierto. Es curioso porque la gente en la calle siempre pensó que las aplicaciones prácticas de las matemáticas eran poquísimas, ¿no? Bueno, para la teoría de juegos en la gestión de las empresas, bien. Ahora estás sugiriendo que esto va a cambiar muchísimo y, por ejemplo, la genómica. Creo que el modo en que las matemáticas interactúan con la sociedad se ha ido ampliando muchísimo. De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor vemos muchos productos que son productos matemáticos. Cuando se utilizan sistemas de imagen muy sofisticados, por ejemplo, en medicina, el escáner, las ecografías o cosas así, el principio en que se basa es puramente matemático. Por supuesto, para que funcione se necesita la electrónica y unos buenos conocimientos de mecánica y otras cosas. Pero el principio a partir del cual construimos una imagen tridimensional a partir de esos bits es un principio puramente matemático. Un principio descubierto en este siglo y que antes se desconocía. Lo descubrió un matemático australiano llamado Hardon en la década de 1910. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros en telecomunicaciones, por ejemplo. También en la teoría de códigos, cómo transmites información de forma segura de un lugar a otro. Necesitas, obviamente, códigos muy sofisticados y muchos de ellos han sido diseñados utilizando la geometría algebraica. Y para esto tienes que descubrir las matemáticas o bien inventarlas, crearlas. Esta es una cuestión muy filosófica, difícil de responder, pero yo te diría que la mayoría de los matemáticos creen que descubren las matemáticas. Ellos hablan desde la perspectiva de un mundo ideado. En mi opinión es algo diferente. Pienso que debemos recordar que es el cerebro el que finalmente crea. Construye todo. Y por lo tanto podemos actuar como si realmente descubriéramos las matemáticas, pero debemos recordar que en el mundo real utilizamos los sentidos y eso es lo que en realidad está detrás de todo. Hablando del cerebro, los neurocientíficos dicen ahora que los matemáticos utilizáis la memoria a largo plazo mucho mejor que la gente de la calle. ¿Qué piensas tú de esto? Bien, no estoy muy seguro de que los matemáticos nos distingamos del resto. Los matemáticos guardamos una relación muy estrecha con nuestro campo, lo que significa que debemos pensar por nosotros mismos. No podemos depender de otros. Es algo que también les pasa a los escritores. Tener que llenar la página en blanco para los que lo que demostró no tiene relación directa con el teorema de Fermat. Con el lenguaje de las matemáticas no solo interpretamos la naturaleza, sino que también hemos creado muchas de nuestras grandes obras. obras cuya geometría ha proporcionado formas perfectas y simetrías que han dado lugar a un canon de belleza. Sin embargo, esa misma simplicidad de formas se ha ido transformando sutilmente y las curvas matemáticas que la moldean se han ido haciendo más complejas, más afines al mundo físico en el que se encuentran inmersas. Conforme la ciencia y la cultura han ido profundizando en las capas más profundas de la forma y la estructura interna del mundo que nos rodea, nos hemos ido apartando de las simetrías simples y las formas canónicas y nuestro sentido de la belleza también ha ido cambiando. Sin embargo, las matemáticas parecen seguir un proceso independiente, como si tuvieran una cierta capacidad de anticipación. Una fórmula simple introducida en un programa de ordenador dio lugar a un extraño conjunto, el conjunto de Maldebrot. Años más tarde nacería la teoría de fractales, los sistemas caóticos, los atractores extraños. Un marco teórico que se aplica a algo tan importante y tan misterioso como pueda serlo la predicción del tiempo. ¿Son realmente las matemáticas el lenguaje de la naturaleza? ¿Un lenguaje que somos capaces de articular independientemente de cualquier manifestación física? ¿O es que creamos unas matemáticas y luego vemos el mundo a través de ese prisma? Las matemáticas se han convertido en una ciencia experimental. Y entonces la lógica computacional tendrá un impacto tremendo, ¿no? en el desarrollo de las matemáticas. No se puede ni explicar. Por ejemplo, yo participé en el nacimiento de los ordenadores científicos. En los años 70 participé en la supervisión de programas científicos. Trabajé mucho en computación con los medios realmente precarios de aquellos tiempos. Imagínate mi coche repleto hasta arriba de tarjetas perforadas y había que esperar una hora hasta que aquel montón de tarjetas perforadas salían del ordenador. Por supuesto, ahora parece muy precario, pero desarrollé un trabajo muy interesante en aquella época con buenos colaboradores. Pero los estudiosos de la nueva generación son mucho más expertos de lo que pueda serlo yo ahora con todas estas herramientas. Cuando enseño ahora a los estudiantes de doctorado son capaces de hacer álgebra muy complicada o aritmética muy... fue la estadística. Durante un tiempo fue concebida como una herramienta para ayudar a entender datos muy complejados de la sociedad. Pero ahora la estadística se puede usar de muchas maneras en las telecomunicaciones, para los seguros y ahora también puede ser muy usada la biología. En la biología, en genómica. Me han dicho que en este instituto tú eres el director estáis juntando ahora matemáticos, físicos y ahora estáis trayendo biólogos moleculares para estudiar con ellos genómica. Es cierto, este instituto es muy especial. Desde un principio la persona que lo fundó una sola persona, un ruso que se estableció en Francia tras la revolución rusa quiso reunir a matemáticos y físicos. Este instituto ha sido un lugar en el que podía hablar con absoluta libertad. Está dedicado solamente a la investigación y el ambiente es muy abierto. Es curioso porque la gente en la calle siempre pensó que las aplicaciones prácticas de las matemáticas eran poquísimas, ¿no? Bueno, para la teoría de juegos en la gestión de las empresas. Bien, ahora estás sugiriendo que esto va a cambiar muchísimo y, por ejemplo, la genómica. Creo que el modo en que las matemáticas interactúan con la sociedad se ha ido ampliando muchísimo. De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor vemos muchos productos que son productos matemáticos. cuando se utilizan sistemas de imagen muy sofisticados, por ejemplo, en medicina, el escáner, las ecografías o cosas así, el principio en que se basa es puramente matemático. Por supuesto, para que funcione se necesita la electrónica y unos buenos conocimientos de mecánica y otras cosas. Pero el principio a partir del cual construimos una imagen tridimensional a partir de esos bits es un principio puramente matemático. Un principio descubierto en este siglo y que antes se desconocía. Lo descubrió un matemático australiano llamado Hardon en la década de 1910. Este es un ejemplo pero hay muchos otros en telecomunicaciones por ejemplo. También en la teoría de códigos cómo transmites información de forma segura de un lugar a otro. Necesitas obviamente códigos muy sofisticados y muchos de ellos han sido diseñados utilizando la geometría algebraica. Y para esto tienes que descubrir las matemáticas o bien inventarlas, crearlas. Esta es una cuestión muy filosófica, difícil de responder. Pero yo te diría que la mayoría de los matemáticos creen que descubren las matemáticas. Ellos hablan desde la perspectiva de un mundo ideado. En mi opinión es algo diferente. Pienso que debemos recordar que es el cerebro el que finalmente en las telecomunicaciones, para los seguros y ahora también puede ser muy usada la biología. En la biología. En genómica. Me han dicho que en este instituto, tú eres el director, estáis juntando ahora matemáticos, físicos y ahora estáis trayendo biólogos moleculares para estudiar con ellos genómica. Es cierto, este instituto es muy especial. Desde un principio la persona que lo fundó una sola persona, un ruso que se estableció en Francia tras la revolución rusa quiso reunir a matemáticos y físicos. Este instituto ha sido un lugar en el que podía hablar con absoluta libertad. Está dedicado solamente a la investigación y el ambiente es muy abierto. Es curioso porque la gente en la calle siempre pensó que las aplicaciones prácticas de las matemáticas eran poquísimas, ¿no? Bueno, para la teoría de juegos en la gestión de las empresas. Bien, ahora estás sugiriendo que esto va a cambiar muchísimo y, por ejemplo, la genómica. Creo que el modo en que las matemáticas interactúan con la sociedad se ha ido ampliando muchísimo. De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor vemos muchos productos que son productos matemáticos. Cuando se utilizan sistemas de imagen muy sofisticados, por ejemplo, en medicina, el escáner, las ecografías o cosas así, el principio en que se basa es puramente matemático. Por supuesto, para que funcione se necesita la electrónica y unos buenos conocimientos de mecánica y otras cosas. Pero el principio a partir del cual construimos una imagen tridimensional a partir de esos bits es un principio puramente matemático, un principio descubierto en este siglo y que antes se desconocía. Lo descubrió un matemático australiano llamado Hardon en la década de 1910. Este es un ejemplo pero hay muchos otros en telecomunicaciones, por ejemplo. También en la teoría de códigos, cómo transmites información de forma segura de un lugar a otro. Necesitas, obviamente, códigos muy sofisticados y muchos de ellos han sido diseñados utilizando la geometría algebraica. ¿Y para esto tienes que descubrir las matemáticas o bien inventarlas, crearlas? Esta es una cuestión muy filosófica, difícil de responder, pero yo te diría que la mayoría de los matemáticos creen que descubren las matemáticas. Ellos hablan desde la perspectiva de un mundo ideado. En mi opinión es algo diferente. Pienso que debemos recordar que es el cerebro el que finalmente crea. Construye todo. Y por lo tanto podemos actuar como si realmente descubriéramos las matemáticas, pero debemos recordar que en el mundo real utilizamos los sentidos y eso es lo que en realidad es lo que es.